Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Luis, ya tenemos ya la persona ganadora de la trivia, y es Jairo Sánchez Castillo. Repito, Jairo Sánchez Castillo fue la persona que contestó acertadamente la trivia, dicha por usted, colega, así que, Jaime, dentro de unos minutos, cuando ya termine el programa, nos ponemos en contacto contigo para más información, y así entonces hacer todo como debe de ser. Hacerle llegar los datos al arquitecto Héctor Santana, para que se ponga en contacto con él. Claro que sí. Ya tenemos en el plató a nuestro invitado esta tarde con refuerzos. Vino intimidado a nosotros. El arquitecto vino con refuerzos, Diego, viene aquí. Una breve reseña del arquitecto, para que tengan una noción de quién es él. Sí. Arquitecto, ¿verdad? Con máster en proyectos de arquitectura y ciudad. Maestría en creatividad aplicada, que tenemos que hablar un poquito de eso. Especialista en arquitectura tropical caribeña. Y es especialista en arquitectura de interiores. Las jóvenes, ¿su nombre son? El arquitecto Estefany Gutiérrez. Maestría en ingeniería civil en administración de construcción y en ingeniería de tráfico. Ok. Y Luciris, arquitecta también, y antropóloga, Luciris Mateo. Una colega de nosotros. Ya lo sabe. Sí, compañeros. Y maestrante en la maestría de diseño urbano y desarrollo y ordenamiento territorial. Qué bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso. Para ustedes un fuerte aplauso también. Gracias. Bienvenidos a Arquitectura Radial, señores. Un producto de allá, de la academia. ¿Es profesor? Sí. Así es. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Adelante, colega. Vamos a... Hay varios temas que quedamos de tratar para hoy. Y no sé con cuál a usted le gustaría iniciar. Si con el foro de movilidad o con la enseñanza de la arquitectura y la calidad de la docencia. O nos vamos con la creatividad. Vamos de lo general a lo particular. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad y la invitación que me hacen. Me hace sentir muy bien, ¿no? A nosotros nos lo hubiese todo en cuenta. No se nos orgullece de tenerlo por aquí. Un honor, profesor. Un honor. Muchas gracias. Para hablar de la educación superior, que actualmente ha dado un giro muy vertiginoso de la enseñanza que se está llevando a cabo ahora. Que ha sido tan rápido que no todas las universidades están preparadas. Actualmente suena como una moda el asunto de las competencias que siempre tienen que llevarse a cabo en los programas de las asignaturas. Sin embargo, ahora como que es una moda, y realmente no es una moda, lo han querido ver así, pero no es una moda. Es una necesidad, porque los currículos anteriores ya están obsoletos. Porque antes se llevaba a cabo mucho el asunto de la educación tradicional, y ahora ha dado un giro que se ha convertido en la educación significativa. Que es aquella que trabaja con los conocimientos y las habilidades de los discentes, básicamente. Dada esa premisa, yo me he preparado lo suficiente, porque sé y estoy convencido de que es un compromiso para mi persona, y un compromiso social poder dar conocimientos a estudiantes que en un futuro van a ejercer una profesión tan delicada como es la arquitectura. Dada esa chanza, me he preparado en diferentes ámbitos. Se puede ver muy abultado mi currículum, pero no es una casualidad, ni es porque, ¡ay, qué chulo se ve! No. Yo lo vi, está fuerte. Mi compromiso, yo lo que sí pienso es que si yo voy a hacer algo, debo hacerlo bien. Y a raíz de eso yo me he preparado en educación, por la maestría de educación, en arquitectura tropical caribeña, para dar ese conocimiento a la escuela, en proyectos de arquitectura de ciudad, eso es diseño urbano, en interiorismo, en paisajismo, incluso actualmente estoy incursionando en el manejo del habla para poder manejar mejor, porque ustedes saben, ustedes que son de allá, de la UAS, la cantidad de personas y el espacio, mi voz no alcanza. Entonces tengo que buscar medios para yo poder... Ramificar un poquito más la voz. Sí, siempre tengo que decirle que se acerquen porque yo no puedo hablar muy alto. Gritar. Claro, claro. Y hasta esa parte yo me he preocupado de tener ese conocimiento. El asunto de la creatividad aplicada, yo lo empecé como un doctorado. A raíz de la finalización de la maestría en proyectos de arquitectura y ciudad, empecé esta que me llamó mucho la atención, en la Autónoma de Madrid, y empecé. Y en el... ¿Cómo decir? En el traje, ¿no? En el traje, sí. Me fui adentrando más a lo que es la creatividad aplicada, y como su nombre dice, creatividad aplicada, o sea, se aplica a cualquier ámbito, a cualquier disciplina. Yo la implemento mucho en la docencia, con los programas de mis clases. Actualmente, cada semestre es algo diferente. Gracias a Dios que tengo el conocimiento para poder abordar en los programas ejercicios didácticos, estrategias didácticas que conllevan a un mejor aprendizaje. Que eso es raro. Sí, que incluso... Cambiar cada semestre el... Sí, no es fácil. No. Yo tengo el mismo programa como base, pero modifico las estrategias didácticas. Por ejemplo, yo siempre hago un diagnóstico al principio del semestre. Esto es con... No sé si han oído el lenguaje no verbal, que es con señas, con gestos, con gráficos. Pues yo tengo conocimiento al respecto. Los pongo a... El diagnóstico es que yo le pregunto a cada uno. O sea, la respuesta me la dan ellos en un simple dibujo. Me dan muchísima información. Sé quién es tímido, sé quién es extrovertido, quién es retraído. O sea, los conozco de antemano. A raíz de eso, organizo mis estrategias y doy... Hago como un equilibrio para que mejor... Para que llegue mejor ese conocimiento. Yo creo que aquí los únicos que hacen o aplican un poquito el conocimiento del lenguaje no verbal son los institutos castrense, de la policía... No, sí, es así. Y la policía y algunos otros. Claro, porque tienen que ver básicamente con... Claro, son otro tipo de lenguaje porque... Es básicamente lo mismo, pero aplicado a otros tipos de escenarios. Quiero aprovechar el escenario para mencionar que el trabajo de un profesor no es fácil. Es algo muy... es arduo. No es tan fácil como lo ven. Quizás el yo dar en una semana un X material, pero hay que ver qué hay detrás de ese material. O sea, qué me costó a mí, cuántos años me tomó para yo saber eso y aplicar eso. Y que a los estudiantes que lo tomen más en serio, porque para nosotros es un gran trabajo para que lo tomen en serio. Eso lo dice un profesor que se faja a investigar. Bueno, sí. Debiéramos, debiéramos. Exacto. Aquí se habla de globalización, pero se globaliza algunas cosas. Por ejemplo, en la educación estamos muy, muy atrasados. O sea, Stephanie y yo estamos hablando allá afuera de la educación. Ella estudió en el extranjero, yo también estudié en el extranjero. Y vemos cómo se manejan las cosas con ese grado de seriedad. De importancia, ¿verdad? Sí. Rigurosidad. Rigurosidad. Que aquí no... eso no... la globalización como que no ha llegado a ese aspecto. Yo le voy a hacer una pregunta casi interrumpiéndolo, profesor, arquitecto. En días pasados hablábamos justamente de que aquí en la República Dominicana hay materias, hay carreras que quizás no están actualizadas y que producto a eso uno vive, vamos a decir, en continuo aprendizaje de cosas que ya no son utilizables, obviamente. Sí. Por decirlo así. ¿Hay alguna intención o sabe usted de alguna intención de cambiar el pensum de la carrera de arquitectura? O sea, intención de cambio, sí. O sea, te hablo de la escuela de arquitectura, aunque te puedo mencionar como experiencia, yo he dado clases en casi todas las escuelas de arquitectura y conozco cada filosofía, cada escuela tiene su filosofía a raíz de la universidad que sea. O sea, la UNFU tiene una filosofía, UNIV tiene otra filosofía, la Universidad Católica, la Pucamayma y la UAS. Son pensamientos diversos y diferentes. Entonces, a raíz de eso, sí, las universidades privadas tienen un poco más de facilidad porque no están tan politizadas como estamos en la UAS. En la UAS hay más burocracia, hay más dificultad, vamos a decirlo, pero se está trabajando. Y menos recursos. También. Bien, pero se está trabajando, se está trabajando. El cambio que puede haber debe ser con un tiempo, no un lazo de tiempo, porque no puede ser de la noche a la mañana. Claro. O sea, ya estamos trabajando en eso. Yo como coordinador, yo actualmente coordino la cátedra de diseño profesional y me estoy preocupando por eso. Y claro, las autoridades no exigen un cambio, ya el pensum está obsoleto. Ahora sí habla de competencias, yo vengo aplicando competencias desde que vine del extranjero. Ahora sí hay que ponerle nombre y apellido, competencia tal, tal, tal. Entonces hay que modificar todos esos pensum y tener en cuenta todos esos cambios. Hay que tener en cuenta. Excelente, excelente. Franklin nos dice que nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Cuenta con ustedes y gracias por la sintonía a todos los que nos siguen a través del Instagram y Facebook, a través de la aplicación de Sol, Sol con Z, pueden descargarla para que puedan escucharnos en cualquier parte del mundo. Vamos a continuar con nuestros invitados de esta tarde. El profesor hizo una introducción muy, muy, diríamos... Bien desarrollada, ¿no? Sí, y... Elocuente. Ajá, con mucho contenido para poder nosotros continuar como profesionales y a los estudiantes a que se motiven a seguir investigando, porque de eso se trata esta carrera y todas. Ellos tienen un capítulo muy importante que se abrió por primera vez en la República Dominicana y es el Foro de Movilidad Urbana y Transporte Sostenible. Háblenos un poco de eso. De este lado, usted. De este lado, usted. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de traer la información sobre este foro a su espacio. El Foro de Movilidad Urbana y Transporte Sostenible es una iniciativa que nace desde la maestría de diseño urbano y planeamiento y ordenamiento territorial, que va a basarse en un interés científico enfocado en la innovación. Considerando que estamos en un país caribeño, en donde tenemos irregularidades complejas y propias de nuestra región, estamos pautando líneas que tienen que ver con educación, infraestructura y gestión, que son todas enfocadas a la innovación para crear un panel en el cual diferentes profesionales de distintas áreas puedan expresar informaciones de interés para todo lo que es la planificación urbana y la movilidad. Así es. El evento lo estamos organizando para el día 5 de junio a las 5 y media de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Economía. Eso es miércoles 5. Miércoles 5. Es el Día Internacional del Medio Ambiente, así que ese día tendremos muchas sorpresas, además de que el público invitado, y gracias por darnos la oportunidad de que más personas se puedan enterar por este medio, de que pueden participar, es totalmente abierto, y la idea es de que las personas se enteren de qué está sucediendo con la movilidad en nuestras ciudades. Y especialmente en la ciudad de Santo Domingo. Todo el mundo vive en un caos, todos nos quejamos cuando nos... Sí, ayer, por ejemplo, cerraron dos puentes al mismo tiempo que conectaban la ciudad del distrito con Santo Domingo Este, y eso fue un caos. Un sábado en la mañana, sin previo aviso, prácticamente nadie se entera, porque hay una brecha que todavía muchas personas o muchas instituciones no la entienden, y es que todo el mundo no cuenta con las plataformas de internet y las redes sociales, entonces las personas no se enteran. Entonces se han olvidado un poco de estos medios, por ejemplo, las radios y la televisión, que le llegan más a la mayoría. O hasta los mensajes, porque a nivel de emergencia esos son los mensajes, no mensajes tipo WhatsApp, sino los mensajes SMS, que son básicamente los que sí cualquier persona pudiera tener. Exactamente, cualquier persona con un celular, por más obsoleto que sea, le puede llegar un mini mensaje, pero esas plataformas se han olvidado, entonces el mensaje y la comunicación no le llega a todo el mundo y se arman ese tipo de disturbios. Sí, pero ese tipo de mantenimiento no se debe dar en el día. Eso hay que hacerlo después de que no se debe dar en el día. No debería. Sí, pero ahí es donde viene la parte de manejo. Por eso el foro tiene esas tres vertientes, que es educación, gestión e infraestructura. Porque, como te decía en un principio, o sea, si hay una buena gestión, quiere decir eso en la comunicación, en la organización, las personas se programan. Somos seres humanos que vivimos en una cultura y aprendemos. Y todo lo que tenemos hoy en día fue aprendido. Entonces, si se comunica y si las personas se programan, por eso el foro es abierto a todas las personas, porque la idea es que las personas aprendan a vivir en ciudad, porque todo es posible aprenderlo, si se enseña, si se educa. ¿Y dónde queda la alcaldía del distrito? ¿Dónde queda el INTRAN? ¿Dónde queda Obras Públicas con relación a este foro? De hecho, nosotros tenemos contemplado la invitación de todas esas instituciones. Perfecto. Y sobre todo, de manera particular, queremos reconocer las buenas prácticas del patrullaje que hace el Ministerio de Obras Públicas en las carreteras, porque consideramos que es una iniciativa que ha tenido un impacto social altamente importante. Y sobre lo que decía Luciris en términos de la inclusión de todos los actores que tienen que ver con la movilidad y la apertura del foro, es que queremos llegar no solamente a los académicos, sino que hemos estado invitando juntas de vecinos, hemos estado tratando de darle participación a las personas que activamente viven día a día nuestro tránsito nacional. Lo que hacen la ciudad. Correctamente. El hecho de que el foro está dirigido, es abierto, está dirigido no solamente a arquitectos y a urbanistas, sino también a la población en general. Sí, sí. Eso es importante mencionarlo. ¿Sabes por qué, Luis? Sí, a lo que está aquí presente. Porque me imagino que, al igual que muchas personas, hay cosas que pasan en el día a día, a nivel de tránsito, que la gente quizás por desconocimiento, quizás obvia o no sabe. Un simple detalle es que a veces cuando el semáforo, por un asunto de electricidad o cambio de energía, o no sé qué, lo que pueda pasar, falla, o no hay, por ejemplo, un AMED o un gestor para eso, las personas comúnmente no entienden que para tú poder avanzar en el tránsito, por ejemplo, en un cruce, en un simple cruce, tú tienes que entender que tú tienes que darle algún tipo de paso al otro, en algún sentido, y que el otro también entienda que después que ya el flujo del paso ya se generó, tienes que darle paso a la otra vía, porque entonces ahí se genera un entaponamiento producto simplemente a la inconsciencia, por decirlo así, del ciudadano. De no entender realmente que hay que tener eso pendiente porque todo el mundo tiene prisa, pero la prisa en conjunto se convierte en un caos. Claro. Entonces automáticamente la gente no entiende eso. La educación básicamente tiene mucho que ver con esos asuntos. Esa es la principal. Y no solamente en esa escena, ¿no? Claro. Aquí yo veo que la ciudad maneja a la ofensiva totalmente. Antes yo no veía eso. Tú pones la señal que vas a la derecha, el que viene detrás, en vez de darte el paso, acelera. Sí. Entonces, mientras estemos así... No, y precisamente en términos de eso hay pruebas ya en toda Latinoamérica sobre el uso de aplicaciones móviles que se alimentan con el feedback de las personas que van conduciendo. Quería hacer la acotación ahora precisamente porque, por ejemplo, en Brasil han estado desarrollando líneas de gestión para la movilidad basada en la opinión de los usuarios de la movilidad. ¿Qué es como debería ser? Es decir, exactamente, cuando tú puedes reportar una situación X las autoridades alimentan su base de datos de lo que está sucediendo en tiempo real y pueden, de manera efectiva, ir al lugar de los hechos, por así decirlo, a poner un poco de control. Es decir, que el foro también va a intentar ver ese tipo de iniciativas que pudieran ser innovadoras y no necesariamente costosas para poder resolver ese tipo de cosas y ayudar a que esa educación vial que se necesita se vaya generando. Así es. Y hablando de movilidad, pero solamente nos hemos referido a la parte vehicular, vehículos de motor, pero no hablamos de las bicicletas ni el de a pie, el peatón. Sí, se habla. Sí, de hecho, el foro tiene el componente de que es de movilidad y transporte sostenible. Precisamente, hablamos de metro, por ejemplo, el metro de Santo Domingo. Importante eso. Teleférico. El teleférico, las rutas que se están armando ahora, que se están creando para los ciclistas. Los alimentadores, ¿verdad? Esas rutas de ciclorrutas. Así que. Que precisamente para una forma, de esa forma que tenemos de manejar a la defensiva, pues a veces se atenta contra las personas que van caminando. O sea, todos somos peatones, andamos en una bicicleta, en un carro, en una motocicleta, tan pronto uno se desmonta del vehículo, es un peatón. Entonces, a veces no se tiene ese nivel de conciencia que incluso está en un parqueo. Vemos como no quieren, hay personas que andan en un carro y no quieren darle paso al que va a cruzar. Y incluso la misma costumbre que tenemos de pitar bocina en todo momento y en todas partes y para todo, que a veces muchos lo cogemos de jocoso, porque si la gente te quiere saludar, si te quiere dar paso, y si te quiere insultar, también toca la bocina. Entonces, es lo mismo. Sí, sí. Entonces, ahí entra la parte de que no solo se está viendo desde un enfoque de la ingeniería o la arquitectura, sino también de una manera desde lo sociológico, antropológico, psicológico y del área también de la medicina. Cosas que vienen relacionadas con el estrés que produce. Hay personas, ayer conversando con alguien, me decía, yo no quiero ni siquiera manejar, yo no quiero sacar la licencia, porque solamente pensar, salir de la calle en un carro, me causa estrés. El viernes me iba a dar dulce, era mi papo. Y te creo, el viernes estoy soportado en la ciudad. Entonces, quedan esas rutas, entonces, esas alternativas que muchas personas por diferentes situaciones no la tomamos. que si está lloviendo, no voy a salir a coger un carro público o una guagua, pero sí tenemos otros transportes que no es solamente el privado y a veces el transporte público lo tenemos como alternativa en vez de ser lo contrario. Lo que resuelva. Así mismo es. Luis, tú sabes que casi siempre hacemos algunas preguntas que tienen que ver con el final del programa y esta no va a ser la excepción, porque siempre se suele preguntar que si el crecimiento de la ciudad a nivel horizontal es más conveniente que el nivel vertical, ya que... Y tenemos tres profesionales del área. Ya lo sabe, por eso quise hacer la pregunta, porque a propósito de eso de movilidad urbana y transporte sostenible, eso entraría en choque con lo que sería el crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, pensar que sería más conveniente crecer verticalmente ya que tenemos una ciudad bastante congestionada a nivel de tránsito, obviamente, que crecer horizontalmente ya que no hay espacio para crecer aquí en la ciudad. ¿Qué opinión usted se merece sobre eso? Antes de responderte la pregunta, dirán que ¿qué tiene que ver Humberto con urbanismo? Yo no soy urbanista, yo tengo... Sí, estoy dentro del urbanismo, pero no soy urbanista. Me explico, yo tengo una maestría en proyectos de arquitectura y ciudad, como dije al principio, y eso me hace tener nociones más que básicas de urbanismo. Actualmente, yo estoy como coordinador de la maestría de urbanismo a raíz de eso. Por eso, me pareció pertinente invitar a Estefan y a Lucidi para que explicaran con más latino, ya que tuve la dicha de encontrar al profesor Elmer González, quien es quien está dando la materia de movilidad y transporte urbano. Saludo para nuestro amigo Elmer González. Y él es el culpable. No es el culpable en pos de ser metido. No, yo lo sé, yo lo sé. Sino él es el gestor de todo esto y yo estoy incluido en el paquete. Y para darte respuesta a lo que tú decías... Lo quedan dos minutos, profesor. Sí. Treinta segundos. Ok. No sé si la respuesta sería estar o no de acuerdo con lo vertical o lo horizontal. Lo cierto es que nuestras ciudades están creciendo. sea horizontal o sea vertical es un caos como quiera. Pero lo que está sucediendo ahora está muy poco planificado. Aquí el que tiene el dinero si tienes dinero tú haces lo que tú quieres. Y como tú tienes que obtener una remuneración según lo que haces mientras más tengo más vendo. Mientras más vendo más gano. Entonces por eso que se están dando esas situaciones de muchas torres en nuestras ciudades sí también es el tema de la infraestructura que se debería de ir generando según las densidades que se van creando independientemente de que hagamos una ciudad compacta hacia lo vertical o lo horizontal de ninguna forma va a funcionar adecuadamente si no contamos con las infraestructuras adecuadas. Así es. Ya se nos terminó el tiempo. Así es. Señores. Gracias por estar con nosotros. El 5 de junio a las 5.30 en el Paranifo de Economía les esperamos. Vamos a hacer lo posible para estar ahí. Aroba AFMUYTS esas son nuestras redes sociales para que nos sigan con todo el foro. Repítalo de nuevo para que se vayan a perder. Así fue, por movilidad. F-M-U-Y-T-S esas son nuestras redes sociales Instagram YouTube tenemos todas las redes sociales con esas siglas. La vamos a publicar como quiera cuando hagamos el post del programa. Perfecto, gracias. Profesor, un placer. Para mí también. Y muchísimas gracias por estar por aquí. Colegas, gracias por venir. Gracias. Gleniel Morel, Luis Taveras y en los controles Frank Quintiburcio se despiden de ustedes y nos vemos el próximo domingo.